Bien, como cada invierno el ciclo se repite, parece ya un problema endémico, pero que es finalmente empujado por negligencia y corrupción. Y yo creo que es parte de lo que nos va a mencionar Carlos Álvarez sobre, otra vez, el problema de la calidad del aire en León. El invierno se recrudece, Carlos, buenas tardes. Se recrudece, pero realmente es un problema de todo el año. Bueno, bueno. Javier, si me escuchas, ¿verdad? Ya te escucho, Carlos. Buenas tardes. Ya me escuchas. Buenas tardes a ti y a todos tus cibervidentes y ciberescuchas. Mira, estoy en el Senado de la República. Tuvimos un evento que se llama primer foro de análisis de la política ambiental. Y aunque está muy interesante, se brincaron el tema de contaminación atmosférica. Que es el problema más grande que tiene México y se lo brincaron. Pero ahorita acaba de terminar, hace diez minutitos, un panel de cambio climático. Entonces, antes de entrar al tema tuyo, nomás déjame decirte lo siguiente. De acuerdo. La doctora Barrientos, ella es la representante de, se llama ONU, Medio Ambiente. Antes se llamaba Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero ahora ya le cambiaron. Se llama ONU, o sea, Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, nos acaba de dar una regañada muy buena, porque dice que México está reprobado. Que no estamos cumpliendo ni siquiera nuestra propia Ley General de Cambio Climático, independientemente de los Acuerdos de París, que tampoco estamos cumpliéndonos. Ya hay unos reportes de país ante el Acuerdo de París. Cada país está haciendo reportes anuales ante el Acuerdo de París. Y todos los reportes que ha hecho, que no son más que tres, a partir del 15 de diciembre, estamos reprobados. ¿Por qué? Porque las metas que teníamos en reducción de gases de efecto invernadero no las estamos cumpliendo, ni tampoco estamos implementando y promoviendo de manera seria las energías renovables. Seguimos con el 76% de la energía eléctrica, sigue siendo generada por combustibles fósiles, o sea, combustibles sucios. Eso es, a nivel industrial, el transporte. Ahorita vamos a entrar con los mugrosos ladrillados, pero primero déjame terminar. Adelante, sí. Entonces, nos regañaron, nos regañó, y dice que México está mal. Y eso lo dice Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, no lo dice cualquier persona. O sea, ella está hablando a nombre de las Naciones Unidas. Y luego, la doctora Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también reconoció a ella más suavecito, pero que efectivamente no hemos avanzado como deberíamos hacerlo. Y luego, el que sí se fue hasta la cocina es el doctor Adrián Fernández Premont, que en su momento fue director del Instituto Nacional de Ecología allá en los ochentas, noventas. Y él también, por supuesto, reconoce que no tenemos las obligaciones de cambio climático están aisladas. No estamos implementando la política de cambio climático de forma transversal. ¿Por qué? Porque todas las actividades tienen que ver con cambio climático, o sea, con emisiones. Y la Semarnat es el único que dice que maneja el tema de las emisiones a través del Instituto, y él critica de manera muy puntual y, además, atinada, tiene razón, en que no hay una transversalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Zagarpa, y todas, la Secretaría de Turismo, la misma Secretaría de Salud, y otras, deben estar en el tema de cambio climático, tienen que estar perfectamente coordinadas para que entonces sí establezcamos lo que se llaman políticas públicas. O sea, aquí la crítica fuerte de Adrián, Adrián Fernández, que es todo un experto, dice, es el problema que tenemos. O sea, tenemos información técnica, tenemos ya algunas estadísticas, ya estamos haciendo inventarios, ya estamos reportando emisiones en el Registro Nacional de Emisiones, pero estamos reprobados en la creación de una política ambiental en materia de cambio climático. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema, ese es el tema, hoy por hoy es lo más importante. Ahora bien, aunque está ausente el tema aquí de la contaminación atmosférica, debo decirte lo siguiente. Sí se hablaron, habló del carbono negro un poco, como forzador del clima de vida corta. Los gases que tienen más impacto en el calentamiento global después del CO2, que es el que se genera en mayor proporción, es el metano, o sea, el CH4, el carbono negro, que aunque no dura muchas horas en la atmósfera, sino que cae, este hollín, este carbono negro, el hollín, que se genera en la quema de pata de los productores agrícolas y que la generan los mugrosos ladrilleros. ¿Me explico? Entonces, esos, junto con los gases refrigerantes, ya te platicaré la semana entrante, acabo de presentar una denuncia muy importante contra poderosísimas empresas, refresqueras, cerveceras, lecheras, porque no están destruyendo adecuadamente sus gases refrigerantes, que tienen un altísimo potencial de calentamiento global. Hay uno de los gases que se usan ahora en estos refrigeradores pequeños que están ahí en las tiendas de esas rojas, que tienen 2X en su nombre, esos tienen, algunos gases de ellos tienen un potencial de 3.800 veces el CO2. O sea, ¿qué quiere decir? Que un kilo, un kilogramo de ese gas equivale a que tú emitieras 3.800 kilos de CO2. Entonces, todos esos que se llaman forzadores del clima de vida corta, tienen un poder de un potencial enorme de calentamiento global y no estamos atendiéndolo bien, no estamos reduciéndolo. Ahora bien, regresando acá, me acaban de dar un dato muy importante. Del 2012 al 2018, la inversión en equipos de monitoreo, hablando del Instituto Estatal de Ecología, que es el responsable, ahora la nueva Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, estuvieron invirtiendo que 3, que 4, que 5, que 6, y en el último año le están poniendo 18 millones para un total de 33 millones de pesos. Pero yo digo que esos 33, pues no sé dónde están, no se ven, porque los equipos de monitoreo que tienen son viejos. Entonces, la pregunta es, ¿también hay corrupción ahí? O sea, ¿también hay corrupción en el Instituto? Bueno, ahora, en la Secretaría, ¿por qué? Pues porque yo no veo por ningún lado los 33 millones. Están asignando 18 este año. Pues no sabemos dónde los invirtieron. Si Celaya, que fue la única que tocó la profeta en la revisión de hace unas semanas, pues salió reprobado. De manera, pues, que mal, mal el monitoreo de calidad de aire en Guanajuato. Y mal, porque hoy en la mañana, Eduardo Ríos, de allá de las brisas, de las brisas, allá los que respiran toda la cochinada de las emisiones tóxicas de los ladieros, me habló en la mañana y me mandó unas fotos, y me dijo que ya se rajaron nuevamente, que el señor Héctor López Santillana se vuelve a echar para atrás en la reubicación de los ladrilleros. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué no entiende, don Héctor? ¿Qué no sabe? ¿Qué no será? Bueno, ¿qué estudió Héctor López Santillana? ¿Es abogado que es? ¿Qué estudió el señor? Hasta donde entiendo es licenciado en Administración de Empresas, algo por el estilo. Oye, ¿qué no entiende los daños a la salud de todas estas emisiones de los mugrosos ladrilleros? La pregunta que yo haría es, ¿qué mueve a Héctor López Santillana para no meter en cintura o reubicar a estos ladrilleros que ya quedaron rodeados de asentamientos urbanos? A lo mejor hace 20 años, bueno, pues, hace 20 años no había colonias ahí cerca. Bueno, pues, vámoslos sacando de ahí, vamos a llevarlos a 30 o 40 kilómetros de la mancha urbana, y como la profepa no sirve para nada, el tiburón este, Ignacio, Ignacio, perdón, José, perdón, José Isaac González Calderón, que es un abogado de medio pelo, un abogadillo de tercera, prista, irresponsable y corrupto, él sabe que se están quemando ahí residuos peligrosos de los curtidores y de los zapateros, y no va y no clausura. O sea, ya no quiero hablar de la PAOT, porque pues la PAOT tampoco sirve para nada. O sea, es una burla que los ladrilleros sigan haciendo lo que se les pega a la gana. La pregunta es, ¿por qué lo permite Héctor López Santillana? Ahora esta niña, María María Carmen, o sea, ¿cuáles son las razones de dinero? ¿Cuáles son las razones para que ellos, para que estos mugrosos, así les digo, mugrosos ladrilleros, porque no tienen derecho a envenenarte a ti ni a un millón doscientos mil leoneses? A mí nadie, oílo bien, nadie me va a convencer de que pobrecitos ladrilleros, no, pobrecitos no. O sea, el gobierno tiene la obligación de ayudar a ese grupo vulnerado, estoy de acuerdo, pero el punto se llama la contaminación atmosférica, la salud de los leoneses, tu salud, Javier, y la de todos los niños y adultos mayores, que tienen que respirar este cochino aire contaminado, y ahora, con este invierno adelantado del día de hoy, estamos a cinco grados en el DF, ¿eh? ¿A cuántos grados están allá? Estamos como a diez en este momento. Bueno, aquí estamos congelándonos a cinco grados. Sí. Entonces, este frente frío, bueno, pues ya no sé ni cómo llamarle, por supuesto que pone de manifiesto y vuelve a exhibir la corrupción que hay en la dirección de gestión ambiental. O sea, ¿cómo es posible que don Héctor Santillana no quiera remover y reubicar a estos ladrilleros y seguir lastimando y afectando la salud de los leoneses? Entonces, de aquí para adelante, mi querido Javier, todo noviembre, todo diciembre, enero y probablemente en febrero, va a haber contingencias ambientales. ¿Por qué? Pues porque los gases, porque las emisiones de estos mugrosos, más todas las emisiones de los autos que no verifican. ¿Sí supiste que el burro este del diputado Jaime Hernández Centeno, así le digo, ¿eh? Burro, díganle que Álvarez dijo que es un burro. Yo digo, Carlos Álvarez dice que el diputado Jaime Hernández Centeno es un burro. ¿Sabes qué está proponiendo? Que bajemos de dos verificaciones, bajemos a una verificación. Ah, de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, este diputado es un... O sea, digo, ya no quiero poner el otro de burro, pero es un estonto. ¿Qué? O sea, ¿cómo vamos a manejar de dos verificaciones a una? Si sabemos que solamente un tercio de autos verifica, imagínate, al revés. El diputado este del Movimiento Ciudadano, que es el único, creo, en el Congreso, debería estar pensando en cómo obligar a todos, no sé si ya llegó a un millón el parque de vehículos en Guanajuato, para que verifique los dos tercios que no verifican. Ese es el tema. O sea, el tema es que verifiquemos todos. Pero también la industria y también la quema de pata y también los ladrilleros. O sea, todos tenemos que colaborar, no nada más los automóviles, no, todos. La industria, las calderas, por supuesto los curtidores y los zapateros, y los mugrosos ladrilleros. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Javier. De la semana que entra hablamos de mi denuncia de gases refrigerantes que no están entregando para su destrucción, debidamente poderosísimas empresas de este país. Me parece perfecto. Carlos, abres ya en este momento ya el tema de manera directa. La calidad del aire, el monitoreo y los ladrilleros. Se llama corrupción, hermano, se llama corrupción. Que conteste el presidente y que se defienda. De acuerdo. Háblenle, entrevisten a Héctor López Santillán, dígale que yo digo que hay corrupción. Y que salga y que se defienda y que diga por qué no reubica los ladrillos. Así es. Vamos a corroborar lo que te comentó Eduardo Ríos, de medio ambiente y calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.